No, no, no. Todo es un proceso. Esto es un clúo de café natural de los bebés de café. Para tirar cigarros, es natural. Cigarros son nada de química. Solo las leves. Ok. Este es el primer de los cigarros. Nos llamamos empuyo. Después de este proceso, nos ponemos aquí en la prensa de 15 minutos. Prensa de 25 minutos en un lado y en 25 minutos en el otro lado. Déjame mostrarles lo que es antes de prensa. Gracias, Fernando. Fernando, me gustó. Después de prensa. Oh, bueno. Es muy compacto. Muy bien. Antes, la señora va a mostrarles cómo hicimos el último cigarro de cigarros y terminamos. Ella va a usar otro tipo de tabaco que le puso a suficientemente de las 9 de la U.S. Sí, la señora va a usar otro tipo de tabaco que le puso a suficientemente de las 9 de la U.S. La señora va a usar otro tipo de tabaco que le puso a suficientemente de las 9 de la U.S. La señora va a usar otro tipo de tabaco que le puso a suficientemente de las 10 de la U.S. las pasas más laterales en circle y cuando se han soado, se siente el sabor de las cigarras. Ahora las personas son menos. Tenemos un pequeño cigar para las señora. Preparamos con una Coca con chocolate y una tipo de gosto de fracaso. Tenemos una complemento de un 장ito más grande. No hay que pagar nada para probar las cigarras, para probar las cigarras. Si dures las cigarras, si quieres comprar algo...